¿Necesitas gestionar los procesos administrativos de tu empresa? Te presentamos nuestro sistema administrativo, el cual te ayudará a automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo al tener la información que necesitas al alcance de tu mano. En Gala tenemos más de 30 años apoyándote en la toma de decisiones a través de soluciones que te permiten realizar operaciones más precisas y obtener rapidez en todas las fases administrativas de tu negocio. Maneja cómodamente tus transacciones multimoneda, facturación, inventarios, bancos, cuentas por pagar o cobrar, pago de impuestos, producción, lector de precios, punto de venta, manejo de IGTF y más, gracias a este eficaz sistema adaptable a casi cualquier modelo de Nemos, servicios, manufactura, distribución y venta en general. Además, puede integrarse con nuestros sistemas IVA y renta, nómina y contabilidad o acceder desde cualquier lugar y equipo a través de Gala Cloud para facilitar todas tus operaciones comerciales. Con nuestro software administrativo podrás generar gráficos a través de la sección de dashboard con los cuales podrás visualizar información de tu empresa como un comparativo de ventas año actual versus año anterior, ventas por sector de negocio, producto más vendido, mejor vendedor, ventas por línea de producto y ventas por zones. De ese modo te facilitará el análisis de tus datos, optimiza tu tiempo y aumenta tu rentabilidad y productividad con Gala. ¿Deseas conocer más de nuestro sistema administrativo? Llámanos o envíanos un correo electrónico para una consulta personalizada y vive una experiencia smart. Gala, tu aliado para el crecimiento y rentabilidad de tu empresa.